eso me está diciendo que soy ignorante pero te estás equivocando tú eres el de la obra tu presupuesto de metrado te estoy pidiendo te estoy pidiendo tu presupuesto de metrado para ver mis cálculos cuánto voy a avanzar tienes que demostrármelo lo tiene la junta no lo tiene, lo tienen ustedes y acá no se tiene que hacerse la cosa clara acá no vas a venir acá atrás del perteneo de usuario y te lo digo porque soy ex presidente de la junta yo he trabajado en expedientes yo he pedido canal nuevo catoma yo lo que te quiero es para hacer una inflación lo he hecho en Hermantía que quede ahí nada más así como estamos nos retiramos prefiero que se retiren y lo dejen ahí porque el municipio tiene que pagarle por los metrados que han hecho nada más nada más eso te pedí el precio unitario si no hay precio unitario no podemos hacer nada yo le pido acá un llamado a la presidenta de la junta el ingeniero José Morales tienes que pedir el expediente hermano para ver el metrado a cómo está el metrado si no no podemos trabajarlo así que tienes que trabajar bien mire esto puede quedar en ese estado de cosas conforme advierte la municipalidad del alcalde Roberto Briseño Franco responsable de estos hechos y de esta vergonzosa situación tal como ha ocurrido en Clemencia donde un campo deportivo su cerco completo no lo ha terminado de eso vamos a tratarlo después mientras tanto aquí esto es un proceso ahí está el presidente de la junta tiene que ser claro tiene que ser claro se aparecieron el primer día se aparecieron y nunca más aparecieron hasta el día de hoy tienen que ser claros también se quedó bien claro se quedó bien claro no señores yo le pregunto ¿tienen que ingresar algún documento? acá los documentos se hablan no se quedó bien claro nosotros no podemos hacer nada señores eso dirá usted el criterio técnico de la supervisión tanto como de la residencia es que eso se encuentre en mal estado ahí señor usted enfoque enfoque ahí la estructura enfoque ahí usted la estructura enfoque el deterioro que tiene enfóquelo eso señor la cosa que no se caiga es muy distinto mire mire esto señor mire 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 con la mano señor con la mano se deshace con la mano se deshace mire allá con la mano se deshace mire abajo el piso las piedras expuestas llenas de hueco mire acá señor mire mire por favor disculpe mire mire señor como sea como se abre mire mire y el señor y el señor dice que está en buen estado perjudicándolos por su posición perjudica a todos ustedes que son usuarios eso ustedes tienen que darse cuenta yo entiendo y se están haciendo las coordinaciones para qué para poder darles el agua como ustedes lo están pidiendo si lamentablemente se pusieron tres mangas no ha habido suficiente agua ahora que se pongan cuatro que se pongan cinco maestro pongan cuatro pongan cinco mangas las tenemos le damos pase por el canal del agua y nos evitamos problemas a ver a ver es el testimonio de la hombre constructista los cortes de agua así es señor y si va a hacer la reposición de agua lo estamos dando cuatro días de agua y para que ustedes terminen hacer la obra hay tiempo suficiente para resolver este problema de la compuerta señor se devuelve o queda como está no tenemos tiempo ¿sabe por qué? nosotros lo hemos esperado ahí está el señor fuimos a la municipalidad a todos los que estamos acá presentes ¿en qué quedamos? hace quince días hemos ido a la municipalidad y se quedó señores, ustedes señores señores no, no, no señores ustedes, señores ustedes son quienes están solicitando la no demolición y ustedes como usuarios como la lamentablemente no hemos levantado actas no señor ustedes ustedes debieron haber ido ustedes debieron haber ido a la municipalidad y haber solicitado no esperar que pasen los quince días cuando ya no tenemos nada que hacer para hacerlo a ver, hay que calmarnos estamos acá para dar solución no estamos los profesionales que están estamos para decir déjeme hablar a mí ya habló usted bastante déjeme hablar por favor ya estamos acá para dar solución si bien es cierto inicialmente no se han hecho las coordinaciones como debería haberse hecho pero en sí le dimos salida en ese momento ¿no es cierto? nos fuimos a la municipalidad conversamos y llegamos a un acuerdo lamentablemente no se han hecho los documentos y estamos nuevamente acá en este mismo en esta misma situación entonces acá el expresidente de la junta le ha indicado al ingeniero residente para que nos dé a los metrados queremos hacer ese comparativo para ver si en realidad conviene a los beneficiarios tener hacer unos cinco seis o diez metros más porque se había calculado treinta metros diez metros más ¿no? o hacer toda esta estructura nueva y solucionamos esto ¿no? que traiga el expediente y deducimos allá cuánto es y en realidad a lo mejor nos conviene demoler o nos conviene hacer la obra allá ¿no? no estar en estas condiciones bien están tratando de llegar a un acuerdo nosotros en estos instantes aquí y realmente este es el sector la compuerta que están ellos preocupados y ellos van a hacer un cálculo de lo que es los costos por metrado de compuerta y todo lo que implica eso ¿no? ya creo que van a ceder parte de la municipalidad a la supervisión para llegar a un buen acuerdo y resolver este problema ¿no? para resolver este problema pero si ahorita son 5 metros y ya no va a comer mejor nos conviene hacer esta estructura nueva entonces están tratando de hacer el mejor acuerdo el mejor arreglo para solucionar y resolver este problema ¿no?